Después de estos tres días, que personalmente creo que el ejercicio ha calado en cada uno de nosotros, efectivamente, la diversidad de perspectivas en tanto tres temas que pensaríamos que no tienen mucho en común. Una de las conclusiones que yo tengo, efectivamente, es ver efectivamente el entramado que se puede construir a partir de esta trilogía, Memorias, Territorios y Subjetividades. La profesora Sandra Rodríguez, profesor José Amícola y la profe Guadalupe Valencia, tenemos la tarea efectivamente o el reto de relacionar este entramado que hemos construido a partir de estas 22 ponencias que se presentaron en estos tres días. Profesora Sandra. Bueno, yo intenté hacer un balance de lo que ha pasado en estos tres días, me parece que han sido tres días muy fructíferos, que ha sido un encuentro bastante productivo. Considero que la ventaja de estos espacios es que, además de podernos encontrar, podemos evidenciar lo que cada uno de nosotros está haciendo en su trabajo investigativo. Yo, infortunadamente, en una de las mesas no pude estar, pero estuve en todas las mesas y en todas las otras mesas y creo que, bueno, hice, intenté hacer un balance de lo ocurrido para que también nos quede de resultado y podamos de pronto partir de esas líneas generales que se trazaron aquí para pensarnos nuevas rutas de investigación. Yo escribí algo pequeño, entonces, pues voy a leer en relación con lo que me suscitó todo lo que hemos hecho en estos tres días. El Seminario Internacional Memorias, Territorios y Subjetividades que organizamos este año buscaba socializar trabajos de investigación que se encuentran en curso o que ya cuentan con resultados, presentar algunos de los trabajos de la maestría en estudios sociales, donde coincidimos varios de los integrantes del grupo, sujetos y nuevas narrativas en investigación y enseñanza de las ciencias sociales, socializar las tesis doctorales de varios de los miembros del grupo que finalizaron recientemente sus estudios y cuyos resultados hacen aportes importantes a la formación de los estudiantes de pregrado y posgrado del Departamento de Ciencias Sociales y pensar nuevos problemas y enfoques de investigación que nos permitan dinamizar el trabajo que el grupo viene realizando desde hace más de 10 años. Las tres categorías que nuclearon nuestra convocatoria, Memorias, Territorios y Subjetividades, nos permitieron poner en diálogo distintos enfoques, perspectivas teóricas y metodológicas, ámbitos de trabajo y problemas de investigación en el contexto colombiano y latinoamericano, a partir del intercambio de experiencias y reflexiones con profesores invitados de México y Argentina, con quienes la conversación suscitada a partir de sus conferencias ha permitido pensar nuevas rutas de investigación. En un balance parcial, se pueden apreciar distintos aportes que se derivan de las presentaciones que se hicieron en las cinco mesas de trabajo, recuerdo cuáles fueron los títulos de esas mesas, debates sobre el sujeto que se llevó a cabo el primer día, movimientos, organizaciones sociales y formación el primer día en la tarde, trabajos de la memoria el segundo día en la mañana, organizaciones sociales y memorias el segundo día en la tarde, y la que acabamos de escuchar de territorio y territorialidades. Y en las dos conferencias centrales, de los profesores José Amícola y Guadalupe Valencia, la conferencia de José de Memoria y Amnesia y la conferencia de la profesora Guadalupe, los pasados del futuro y los futuros del pasado, breves reflexiones sobre la densidad del presente histórico. Estos aportes se pueden ubicar en cuatro grandes temas, los enfoques teóricos en torno a las tres categorías que nos convocan, las posibilidades metodológicas en la investigación y la formación referidas a las memorias, los problemas de investigación novedosos y los ámbitos de actuación del trabajo formativo. Entonces, creo que en estos cuatro ítems podemos ubicar los aportes que han hecho los trabajos que se han presentado hasta hoy. Con respecto a los enfoques teóricos, nuestros colegas puntualizarán los siguientes aportes. El primero de ellos es el siguiente, las perspectivas analíticas de Michel Foucault, que destituyen los límites impuestos por la historiografía, confrontan la idea del sujeto como esencia y ponen en debate la estructura lineal del tiempo histórico frente a la idea de emergencia y discontinuidad, ámbitos donde ocurre el acontecimiento. Este es un primer aporte que ubico en el ámbito de lo teórico. Segundo aporte, los aportes desde el psicoanálisis, en particular desde categorías lacanianas en relación con las condiciones impuestas al cuerpo y el juego en el mundo deportivo, de la competición y de las marcas, desde donde se ponen en debate los saberes biológicos, biotecnológicos y médicos y desde donde se discuten los modelos corporales del mercado. El tercer aporte tiene que ver con las conceptualizaciones en torno al sujeto como potencia, como posibilidad para la transformación de una realidad nunca acabada, en la que siempre colectivos sociales, grupos de mujeres, maestros, formadores y movimientos y organizaciones sociales podemos incidir. Desde estas perspectivas, los sujetos se transforman en emprendedores de la memoria, en referentes políticos de demandas sociales, en emblemas en la defensa de los derechos y en pioneros en la defensa del territorio. Un cuarto aporte, el encuentro en los enfoques generacionales e intergeneracionales que permiten identificar las distintas temporalidades, las distintas narrativas de los acontecimientos y las distintas apuestas políticas que han caracterizado los grupos, unos en resistencia al olvido y otros en nuevas búsquedas referidas a la reivindicación de los derechos. Un quinto aporte tiene que ver con las categorías teóricas que han sido útiles para abordar los problemas referidos a las memorias sociales, como políticas de la memoria, memorias de la política, lugares de memoria, géneros de memoria, marcos sociales de memoria y carácter matricial de la memoria, frente a la historia, que se pusieron en debate desde la investigación para mostrar sus posibilidades, pero también sus límites y reformulaciones. Y un último aporte en lo teórico, que son las constantes referencias a los trabajos teóricos de autores ya imprescindibles en estas discusiones, puestos en debate y diálogo en distintas investigaciones y reflexiones, unos cercanos como Hugo Semelman, Boaventura de Sousa y Elizabeth Yelling, y otros emblemáticos como Walter Benjamin y Primo Levi, unos por sus profundas elaboraciones en relación con los temas que nos convocan, y otros por la manera como lograron que su experiencia en el siglo XX se convirtiera en una memoria ejemplar. Esos considero que son en un amplio conjunto de posibilidades los aportes teóricos que hemos tenido en este seminario. En relación con los aportes metodológicos, ubico los siguientes. Primero, se presentaron varias experiencias con un amplio conjunto de recursos para la activación de memoria, una variada gama de alternativas desde aquellas más comunes como la narración emergente en el marco del diálogo abierto, y otros menos convencionales que pasan por el cuerpo en un lenguaje propio, donde se busca subvertir desde las pedagogías decoloniales la manera como hemos aprendido nuestro propio cuerpo disciplinado y moralizado. Ese es un primer conjunto de aporte metodológico. Segundo, tiene que ver con otras metodologías presentadas que aparecen como mecanismos de diálogo para identificar rutas de trabajo de las organizaciones y de los movimientos sociales, con el propósito de hacer emerger los hitos constitutivos de la experiencia de esos colectivos, sus tensiones internas y externas, las subjetividades que se constituyen en la relación de formación que se establece entre quienes son responsables del proceso y quienes participan activamente en las dinámicas de una comunidad. Un tercer aporte metodológico tiene que ver con metodologías que pueden denominarse como metodologías de la memoria reflexiva y de construcción de subjetividades críticas, referidas al acto de recordar, pero también a la posibilidad de analizar los efectos de esos pasados en el presente, tanto de quienes se encuentran en una experiencia formativa o son parte de un proceso investigativo, como del ámbito más amplio del país del que se hace parte. Y finalmente, también se pueden ubicar las metodologías orientadas a la memoria transformadora, que surge del repertorio de acciones colectivas de las comunidades que se encuentran en medio de la guerra y que sin embargo logran, mediante trabajos dedicados de quienes adelantan estas metodologías, proyectar futuros posibles en medio de la adversidad del presente. Ese considero que puede ser un balance general de lo que metodológicamente nos aporta este seminario. Con respecto a los problemas novedosos de investigación, creo que hay dos temas que se derivan de las conferencias de nuestros invitados internacionales. Un tema tiene que ver con los tiempos y el otro tiene que ver con las amnesias. Aunque varios de nosotros nos ocupamos de las memorias, otras temáticas como el tiempo y la temporalidad, cronos y kairos, el debate entre la linealidad y la simultaneidad, y la experiencia que se constituye entre la aceleración y la lentitud, así como los debates acerca del futuro, los futuros posibles, en los cuales nuestro presente será el pasado, son temas de gran novedad. Del mismo modo, aunque algunos hemos incursionado en el análisis del olvido, pensar la amnesia desde las amplias posibilidades derivadas de la literatura, como principio constitutivo de un personaje, como clave para la comprensión de una trama, como explicación del olvido social y como escenario mismo de denuncia, son temas novedosos en los que realmente espero que alguno o alguna incursione para convertir nuestra narrativa y nuestra literatura contemporánea en un lugar de análisis de la subjetividad y de la memoria. Otro tema que creo que se perfila como novedoso son las múltiples relaciones entre historia, memoria y literatura. Aunque hemos trabajado las relaciones memoria e historia, la triada con la literatura abre la posibilidad de un nuevo campo de problemas relacionados con la imaginación y la ficción, que muchas veces se excluye porque los otros dos campos, el primero, el de la memoria, tiene un anhelo de verdad y el segundo, el de la historia, tiene una pretensión de cientificidad. Entonces creo que esa triada literatura, historia y memoria puede ser un enfoque de análisis interesante. Y el tercer campo de problemas novedoso considero que son las discusiones en torno a la ética y la justicia desde varias fuentes. La teoría crítica, el derecho internacional, la filosofía y la sociología. Aunque en varios de los trabajos se perfila esta discusión, no son temas que se abordan de frente y requieren un tratamiento puntual en los tiempos actuales, en un país que busca la paz sin transiciones políticas ni propuestas jurídicas claras. Finalmente se pueden ubicar los siguientes ámbitos de actuación, que sería el cuarto nivel de clasificación que hago de las experiencias que se presentaron, que son ámbitos de actuación del trabajo referido a la memoria, a los territorios y las subjetividades. El primero es el ámbito de la enseñanza desde la escuela, donde se pueden confrontar los currículos con temáticas novedosas referidas al cuerpo, a la historia de los grupos marginados de los saberes escolares y a los aprendizajes de perspectivas éticas que no se logran en ámbitos normativos de la democracia, como los gobiernos escolares, los personeros, el ordenamiento jurídico, sino en ámbitos organizativos locales donde la solidaridad, el respaldo a los proyectos personales y la formulación de proyectos de futuro son posibles incluso a pesar de la institucionalidad de la democracia formal que se mueve en ocasiones por caminos diferentes. El tercer ámbito es el ámbito de la formación por fuera de la escuela, que aunque en algunas ocasiones parte de referentes institucionales, de manera permanente subierte este ordenamiento para darse su propia existencia. Los bachilleratos populares, las universidades indígenas, así como las experiencias de educación y alfabetización popular, en tensión con la institución formal de la educación, se extienden como una apuesta contemporánea por configurar mundos distintos a los del mercado y la fragilidad de los tiempos efímeros. Y el tercer ámbito es el ámbito de la comunicación y la construcción de nuevos referentes de memoria nacional, en la perspectiva de ampliar la comprensión de las condiciones del presente y de transitar hacia la configuración de un país distinto. Este ámbito de actuación requiere propuestas que salgan de la escuela y la comunidad e incidan en el ámbito social de manera más contundente. Aunque existe un amplio conjunto de materiales educativos, no hemos aún configurado ninguno de ellos en un lugar de memoria que se convierta en un hito de tránsito. Aunque es meritorio hacer memoria en medio de la guerra, es necesario que se nos haga insoportable seguirlo haciendo. Porque, de otro modo, corremos el riesgo de poner nuestro esfuerzo en una memoria literal que nos ate al pasado y nos impida la transformación. Este campo creo que es el menos trabajado y creo que es un campo que se abre y en el que tenemos que incidir como una responsabilidad social también. Quiero finalmente agradecer el trabajo de mis amigos Constanza Mendoza y Pablo Nieto por su empeño en la realización de este evento y porque lograron reunir en un solo escenario muy diversas perspectivas que sin estos esfuerzos difícilmente tendríamos la oportunidad de escuchar. Hemos aprendido mucho en estos tres días en un itinerario que aunque apretado en la programación nos ha permitido encontrarnos para aprender de nuestros trabajos y nuestras experiencias. Quiero agradecer igualmente a todas y a todos los expositores por el tiempo que dedicaron a preparar sus intervenciones y a compartir generosamente los resultados de sus trabajos. Del mismo modo, agradezco a nuestros invitados Guadalupe Valencia y José Amícola por compartir sus reflexiones y su amplia experiencia investigativa. Han tenido gran disposición para compartir con los asistentes y los ponentes, nos motivaron preguntas novedosas y nos ayudaron a pensar problemas y rutas de trabajo poco abordadas o inexploradas en nuestro contexto. Varios recuerdos de este seminario quedarán en nuestro futuro a propósito de la última conferencia que escuchamos de la profesora Guadalupe. Unos recuerdos que quedarán de este encuentro que hemos tenido serán dolorosos. Ese recuerdo doloroso que no puedo dejar de mencionar es la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas mexicanos que ocurrió el pasado 26 de septiembre que inmediatamente nos remite a los horrores de un terrorismo de Estado que no pasa. Hacemos parte de toda una comunidad latinoamericana exigiendo su regreso y nos comprometemos a mantenernos en este empeño. Otro recuerdo que creo que queda de este encuentro es un recuerdo esperanzador que es la reaparición de la MANE en las calles. Mantenerse en la lucha por una educación superior que atiende efectivamente las demandas de quienes hacemos el día a día de las universidades es fundamental. Aunque nos cruzamos en la programación, mantenemos nuestro compromiso firme con que un acuerdo por lo superior no puede hacerse a espaldas de las dinámicas que hemos logrado consolidar en la movilización universitaria. Nuestra esperanza está en que los procesos que gestamos recientemente en esta universidad avancen y nos proyecten hacia una propuesta de país diferente en el cual la guerra sea eliminada y la educación sea reivindicada. Otro recuerdo que esta mañana me causó bastantes lágrimas es emocional y afectivo. Tiene que ver con los distintos encuentros que hemos logrado. Los estudiantes que han venido de distintos semestres, de distintos niveles de formación, los egresados que han vuelto, que es un agrado enorme tenerlos nuevamente con nosotros, y los maestros que hemos evocado. Se ha colado entre las conversaciones nuestros recuerdos de Hugo Semelman, quien cruza nuestras experiencias. Además de la cita obligada de sus obras, la anécdota de ese hombre de Roble alimentó también este encuentro. Y digo hombre de Roble porque era incansable. Realmente no hemos hecho el duelo de la muerte de Semelman y este evento me lo ha recordado mucho. Digo hombre de Roble porque era incansable. Podía hablar por cuatro horas. No se cansaba. Tener energía para hacer un breve paseo, para hacer chistes y a veces para burlarse con escepticismo de los promotores del pensamiento bonsai. No me resta más que terminar con una reflexión de Paul Riquet en relación con la atribución de los sujetos del recuerdo. Diría que aquí nos hemos juntado los allegados, aquellos prójimos privilegiados, esa gente que cuenta para nosotros y para quienes nosotros contamos. Son los que aprueban mi existencia y cuya existencia yo apruebo en la estima recíproca e igual. Muchas gracias. Bueno, después de la belleza de esta exposición, queda callarse. Muchas gracias, Sandra. Voy a ser breve porque Sandra ya pasó revista exhaustivamente a todo lo que tuvimos. Solamente quiero recordarles que, o por lo menos desde mi enfoque, hubo, aparte de las carátulas, la carátula tripartita del Congreso, yo he visto que había como tres unidades que podían ser educación y comunidades, por una parte, la parte que a mí me pareció central y que más me tocó, que es el dolor y el duelo, y la tercera que son, que podría, digamos, llevar el título de despojo, para entendernos. Como argentino, es la parte central la que más me conmocionó porque también nosotros estamos haciendo el duelo y lo que se cuenta en esta parte tiene mucho que ver con lo que pasó en la Argentina. Para recordar, y mientras Constanza hablaba de su trabajo de investigación sobre hijos e hijas, se me vino en varias ocasiones a la memoria una película argentina que se llamó Los Rubios, de Albertina Carri, y esta película es totalmente interesante y viene a cuento porque, bueno, está filmada por una directora mujer y lo que está sucediendo en la Argentina también es interesante desde la perspectiva de género porque hay una explosión de directoras que están firmando películas y en este caso Albertina Carri además de haber incursionado ya tiene tres, cuatro, cinco películas muy interesantes en el panorama fílmico argentino en este caso en Los Rubios vuelve a su propia experiencia de vida como hija de desaparecidos y la película Los Rubios fue muy bien recibida como película de culto porque estableció un género híbrido, intermedio entre película documental y película de ficción como si fuera una nueva beta en la filmografía que se está dando en muchas otras regiones y en el caso de Los Rubios la película alude en el título a la visión que tenían los vecinos de los padres desaparecidos de Albertina Carri que consideraban a esa familia rubia porque era diferente pero en realidad no eran rubios entonces cuando Albertina Carri vuelve a la casa paterna aborda el problema de su propio duelo artísticamente tratando de por una parte contravenir o provocar digamos una compresa fría a ese trauma de la desaparición de la desaparición de sus padres y al mismo tiempo tomar como distancia doble mostrando la impresión que hacía en ese barrio la aparición en una casa pequeño burguesa y como cualquier otra de una familia que tenía ideales diferentes de lucha y que finalmente termina desapareciendo bueno esa película los rubios fue muy interesante y me parece que no de casualidad me venía constantemente a la mente en el momento que escuchaba no solo la ponencia de Constanza sino también la de Pilar y otras ponencias que trataban de volver sobre el tema de cómo paliar qué hacer con lo que nos ha sucedido y en ese sentido otra cosa que es evidente en el Congreso es esa doble perspectiva hacia el pasado y también hacia el futuro pensando que debemos no agachar las espaldas sino enfrentar la realidad y bueno mirar hacia el frente nada más y gracias por haberme invitado bueno buenas noches después de reflexiones tan poéticas tan sentidas tan emotivas no me queda sino unirme a este sentido homenaje a nuestro querido Hugo Semelman y decir bueno poner algunas cuantas cosas que yo estuve pensando sobre cómo vincular memoria territorio y subjetividades entonces no los quiero cansar voy a poner solo algunos puntos que pudiéramos seguir pensando creo que la relación entre memoria y territorio es obligada no puede no existir ese vínculo esa relación no hay memoria sin territorios ni hay territorios que no estén tatuados y simbolizados por nosotros el espacio que deviene territorio es la expresión finalmente de formas de relación de dominación de expoliación hoy le llamamos minería cielo abierto represas de subordinación de explotación de conflicto pero también de comunidad de vínculo armónico de lazos comunitarios o de cualquier otro lazo y cualquier otra forma de reconocimiento del prójimo que podamos conocer y también practicar se trata entonces del resultado de una relación que resguarda que condensa tiempos pasados que otorga refugio a las memorias o bien es objeto de olvido pero que incluso a veces se convierte en el sujeto de una relación el espacio el territorio como objeto de la disputa como el objeto de la resistencia de la lucha del arrebato de la dominación el espacio no solo lugar en el que suceden las cosas sino lugar que se apropia tatuado simbolizado con el que también tenemos una relación emocional como aventura de Sousa podemos decirlo de una manera tan bella como lo dijo él una manera dialéctica que la sucesión de tiempos es también una sucesión de espacios que recorremos y nos recorren dejando en nosotros las huellas que dejamos en ellos una relación de ida y vuelta ahora bien superar las nociones esencialistas sobre el espacio que ya en esta tarde se criticaron no debe conducirnos al extremo opuesto a visiones en donde el apego la relación emocional supla cualquier otra forma de vínculo entre espacio y sujetos si bien compartimos con Tuan su idea de que nuestra comprensión del espacio habitado pasa necesariamente por la comprensión que tengamos de nuestra relación con él en forma de topofilia lo que él llamó y así es el título de su libro topofilia o topofobia topolatría o toponegligencia tan común hoy en día nuestra relación con el espacio habitado no se agota en una simple en un simple vínculo emocional con sus atributos lo cual nos dejaría en un plano meramente psicológico sino que se remonta a la propia dimensión del espacio como una forma de habitar en este caso es pertinente mantener en todo momento con fines analíticos la diferencia entre explotar un sitio ocupar un espacio y habitar un lugar ahora bien esta relación entre memoria y territorio remite a una de mayor calado a la relación entre tiempo y espacio que es la relación que funda en realidad con un mayor nivel de abstracción funda estas dos el tiempo de la memoria es el pasado y el espacio de la memoria es un territorio como suelo y resguardo de memorias pero tiempo y espacio se ha insistido hasta la saciedad de que son indisolubles y si lo son no podemos no existe el tiempo sino en un espacio y el espacio solo tiene lugar su apropiación su expoliación el apego que tengamos en el tiempo sin embargo conviene también de vez en cuando verlos por separados y para verlos de esta manera tomo una cita que me gusta mucho de Klein quien en su libro Las tácticas de Cronos nos advierte de que todo viaje de ida y vuelta en el espacio es un viaje sin retorno en el tiempo marcando con esto la diferencia fundamental y esencial entre tiempo y espacio todo viaje de ida y vuelta en el espacio es un viaje sin retorno en el tiempo pero vuelvo a su indisolubilidad para decir que el tiempo solo puede ser dicho narrado señalado espacialmente no queda de otra no podemos nombrar al tiempo sino mediante el espacio como sucesión duración velocidad línea círculo ciclo o lo que queramos hablando entonces de tiempo y espacio conviene nuevamente insistir en la conveniencia de hablar de espacialidad y temporalidad para evitar cualquier peligro de esencialización yo ayer hablaba de la preferencia por el término temporalidad y no tiempo o más bien temporalidades y así deberíamos hablar de espacialidad y espacialidades la imposibilidad en nuestra propia existencia sin el sustrato espacial es lo que queremos señalar al decir que el espacio es una determinación constitutiva e inseparable de las cosas y los procesos físicos o cuando decimos que estos son espaciales así pues el espacio es la condición categorial de lo extenso pero no es extenso en sí mismo el espacio no existe por sí mismo como ocurre con el tiempo su momento categorial fundamental es la dimensionalidad pero es imposible que las dimensiones existan más allá de aquello de lo cual son dimensiones la temporalidad y la espacialidad de los procesos sociales que nos interesan en este caso de los procesos que refieren a la memoria y a las luchas por el territorio que movilizan que fundan y que refundan a estas memorias en América Latina desde luego el tema de las memorias está vinculado a memorias dolorosas y a luchas contra el olvido así debemos mirar el vínculo con el territorio como lugar de memoria como espacio de la imposibilidad del olvido o de la imposibilidad del recuerdo o de su posibilidad de una y de otra traigo a colación a un autor que no se dedica al tema de la memoria pero sí a la sociología del tiempo y en un libro que se llama Mapas Temporales propone una topografía socio-mental para mirar cómo el pasado es registrado y organizado en nuestras mentes en otras palabras mirar no lo que sucede realmente en la historia sino cómo recordamos eso que sucede y habla entonces de cómo hay en estas narrativas que hacemos del espacio tatuado por la historia en estas narrativas históricas sobre el espacio hay narrativas en donde la continuidad del espacio se puede reproducir editar y reeditar y otras en donde está presente la discontinuidad un hueco histórico entre el pasado y el presente y se pregunta qué es lo que puede ayudarnos a unir estos huecos estos vacíos temporales entre los puntos no continuos de la historia puntos no continuos de la historia que abundan en nuestras historias en América Latina y en particular en Colombia en donde estamos llenos de fechas dolorosas ¿sí? que han significado momentos fundacionales no siempre en sentidos positivos o edificantes para nuestras sociedades y una de las maneras más efectivas de hacer un puente entre estos puntos no continuos en la historia en estos momentos donde parece romperse la armonía la continuidad la reproducción de las configuraciones sociales comunitarias o simplemente comunitarias campesinas o urbanas es la idea del mismo lugar la constancia del lugar que es dice él una base formidable para establecer un fuerte sentido de igualdad nos sirve para proveernos con algún sentido de permanencia nos ayuda a promover una por lo menos a conservar la ilusión de que nada de lo fundamental ha cambiado realmente las montañas siguen allí el lugar está allí y podemos introducir este tejido de conexión histórica que nos ayuda a llenar cualquier hueco entre el pasado y el presente esta constancia de un lugar nos permite ver virtualmente la gente que una vez ocupó el espacio que nosotros ocupamos ahora funda pues la memoria generacional de la cual conoce también Constanza estamos donde ellos estuvieron el espacio que ocupamos o por el que luchamos fue ocupado antes es como dice la canción para Chile pisar de nuevo las grandes alamedas las mismas alamedas o repetir el dolor en los mismos lugares de los padres o significar una plaza como las de la plaza de las madres y abuelas de la plaza de mayo en Buenos Aires en ese sentido creo que podemos seguir explorando algunas ideas en donde la memoria y el espacio forman un binomio teórico pero también para pensar políticamente a las sociedades y a las luchas sociales y propongo para terminar una ecuación en donde a la pareja tiempo historia podríamos completarla con otra que sea la de espacio territorio no hay tiempo sin historia ni espacio sin territorio y el pegamento entre estos dos binomios tiempo historia y espacio territorio bien podría ser la memoria la memoria como el sustento o el pegamento entre estas dos y con esto termino y agradezco de nuevo a Constanza por supuesto a Sandra a Pablo por esta invitación se me dio oportunidad de conocer a José a todos ustedes no caer en esos lugares comunes para explicar cualquier fenómeno a partir de los investigaciones realizadas de las experiencias como tal creo que el resultado de las conclusiones de esto es no decir efectivamente lo que lo que lo que ya saben sino que hay nuevas preguntas y que muchas de esas preguntas que se desprenden de las distintas ponencias o de los distintos temas realmente nunca tuvieron respuesta y yo celebro efectivamente es eso no sé pues Constanza aquí bueno yo no sé que tanto los estudiantes aprovechamos la oportunidad de enriquecer y de confrontar e interrogar todas esas otras posibilidades que posibilita un ejercicio académico tan nutrido y tan lleno de aspectos tanto investigativos metodológicos las experiencias yo siento yo siento que lo poco que nos faltó asistir que fue poco si apreciamos una riqueza interesante importante que de pronto uno no es como capaz de concentrar en una en un balance pero si se va con algo de eso y me parece que fue muy importante el seminario por lo menos para nosotros saciamos ese balance si no ha sido y por otro lado siento que la gran ganancia es la posibilidad de continuar interrogando siento que está ahí una potencia del ejercicio investigativo en el que estamos más o menos pero por donde le hago o por donde me recojo pita y me pienso tal otra o me pienso tal me parece que eso es lo interesante que nos da un seminario en medio de un trabajo investigativo eso es una cosa así fabulosa que de pronto como que se abre la cajita mágica y uno empieza a decir ay mire hay muchas posibilidades y realmente pues yo no estoy para agradecer pero si me parece importante agradecerlo de verdad porque porque que pues vimos a nuestros maestros debutando con sus trabajos pero además otras experiencias y otras posibilidades y eso me parece que es que es digno de de mérito significarlo resaltarlo en el caso de pero también siento que una gran conclusión para mí es mirar que hay una complejidad para abordar el tema de la violencia política la violencia del estado y que además estamos en un momento cultural sumamente grande pero frágil pero frágil al mismo tipo que tanto la academia le podemos apostar a hacer que este momento también único tenga la tenga la el aporte tenga la luz de la academia y yo veía por ejemplo en otros procesos donde dice la academia está ocena Venezuela se duele de que en este proceso por el que está pasando tan complejo no haya bolivia se duele de que no esté en la academia con estos procesos y yo me pregunto si la academia colombiana y los pedagogos en particular estamos al frente de semejante tarea porque es que reconstruir para mí la mentalidad del colombiano que ha sido tan absolutamente negada a la diversidad tan sumamente eh como se llama que quita la cabeza al que sea si que magra que estima que estima que se matiza tan fácilmente que nos da la posibilidad aquí realmente es ser diferente como por ejemplo en la reflexión yo decía ¿existe el derecho a la rebelión? no existe ni los rebeldes no está aceptado ni social ni política ni académicamente no hay quien escriba sobre ese asunto y entonces el que medio escribe y medio defiende parece un pario y es tratado así entonces me parece que aquí se abre también una perspectiva de lo político pedagógico yo no sé qué yo he aprendido que lo pedagógico es político y yo hago ese ejercicio para mí no puede estar carente ausente la neutralidad para mí no existe total que me la juego por eso y entonces me parece que aquí el seminario de cara nos ha colocado este momento este momento que es sumamente importante para mí desde lo pedagógico y desde lo político y por eso me parece que ha sido preciso que tenemos que pensarnos más ese asunto de la memoria porque no es un asunto exclusivo de las víctimas es un asunto de la política colombiana y así debe verse entonces me parece que fue un aporte en ese sentido y yo también la voz concretamente de acuerdo ¿no va a cerrar? no, yo ya sé no, realmente solo me pues agradecerles efectivamente la presencia esporádica o no eso realmente a mí personalmente me tiene pero si realmente hay un proceso aplaudo efectivamente la presencia de no solamente los estudiantes de la maestría sino los estudiantes de la licenciatura en donde las cosas no creo que sean tan lejanas el nivel no es que sea tan lejano son momentos como tal y creo que este ejercicio durante estos tres días ha permitido evidenciar eso la necesidad de inventarnos estos encuentros entre el pregrado y el posgrado y entre algo que estaba algo difuso como era el grupo de investigación que no es solamente es para pasar proyectos y estas cosas sino que tiene una un acumulado que hay que que hay que mostrar y se hizo y se hizo el ejercicio se mostró ese acumulado y agradecerle pues a José de la literatura y esos autores que uno no conoce a Guadalupe y el desorden efectivamente que a buena hora se presenta en mi cabeza pues con Constanza que es mi nueva mejor amiga en este ejercicio y bueno a cada uno de ustedes la Sandrita me estoy vengando miren dentro de 15 días las ponencias de José como de Guadalupe se pueden bajar de la página www.redacademica.upn y en el link de seminarios que ahí van a estar colgadas las presentaciones como tal y bien y vamos a ver que más nos inventamos yo creo que ya ahí tiene que haber apuestas reales que no pueden terminar y vernos de nuevo durante unos años ya hay unas hay un esbozo para el próximo año que va a ser una sorpresa ¿cierto? entonces bueno vamos a hacer una sorpresa ya todos pues para uno bueno mil gracias y ya ya está gracias